Unconvention Unconvention es no convencional y digamos que es como romper con lo que se denomina el mainstream, hay toda una escena musical constituida alrededor de las grandes disqueras y todo esto, pero también hay una serie de músicos independientes que están por abajo, digamos trabajando, haciendo música de manera constante. No tenía ni idea de que era, pero cuando empecé a ver Unconvention, empecé a ir a sus conferencias, a los talleres, a las actividades que están haciendo, empecé a entender que lo que yo hacía con mis actividades musicales o mis producciones o mis cosas en el arte estaban de esa manera, eran cosas no convencionales. Entonces lo que queremos digamos con el Unconvention es pues por un lado digamos brindarles herramientas para que puedan fortalecer sus procesos y en segundo lugar para que se den a conocer, pero son procesos obviamente no convencionales. Entonces sentí que habíamos muchos y que hay mucha gente que está en esta misma onda, que está en esta misma línea, entonces siento que estábamos cercanos y me metí porque creo que era una parte de ellos. Yo les decía a los profesores, vamos a hacer una actividad también que sea como algo no únicamente del concierto, sino también algo educacional, que la gente entienda como esta gente que son de músicas no convencionales, músicas diferentes, como hacen la música y que están haciendo la música, como es que hacen las cosas. Cuando ven y se preguntan, ve esta maqueta, esta maqueta de maquinitas, esta cantidad de checheres o de objetos, o ese otro que no tiene sino uno solo, una cosa tan chiquita y va a ser música con un Game Boy. Pues yo todavía no tengo muy claro que es lo que hay que hacer en la conferencia, pero básicamente lo que haríamos nosotros es explicar un poco como hacemos la música, los sonidos de donde vienen, como los procesamos y también como interactuamos en vivo con los elementos que manejamos. Es clave, es clave que se esté moviendo eso todo el tiempo. Ojalá que hubiera más, que hubiera más movimiento en torno a más formas de asociación, ¿cierto? No solo audiovisuales, no solo música, sino que se esté moviendo, porque eso permite que los mismos alumnos se pongan retos, los mismos artistas que llegan a presentar su trabajo se cuestionen sobre lo que están haciendo, vean la reacción con la gente que está en el camino también de uno. Digamos que estas nuevas tecnologías Anconvention las ve como las estamos viendo, digamos, muchos jóvenes hoy en día, ¿cierto? Es una posibilidad de crear, de crear de manera, digamos, mal llamada casera diría yo, pero es una manera de poder producir, de no, digamos, limitarnos, porque tenemos estas herramientas que nos permiten hacer algunos música, otros arte, diferentes expresiones creativas. Anconvention, digamos, que se pega de estos nuevos medios o de estas nuevas tecnologías para difundir un poco, digamos, el espíritu y la voz de Anconvention que es, mire, talento hay mucho y está en todo el mundo. Yo creo que, digamos, que las nuevas tecnologías nos permiten interconectarnos a todos los procesos, así, yo viva en Medellín y otro viva en Inglaterra, yo puedo hacer un aporte, el de Inglaterra puedo hacer otro y podemos construir una pieza, digamos, para ofrecerle al público. Entonces, digamos que estas nuevas tecnologías nos permiten interconectarnos para trabajar, pero también, digamos, para compartir experiencias. Simplemente es un espacio para conversar y discutir y hablar y experimentar y probar. cosas alrededor de la escena musical.